Contaba mi abuelo Contaba mi abuelo Contaba mi abuelo Cuando el viento de la noche ya golpeaba En el humilde pesebre allá pasada Y una estrellita en oriente anunciaba con su luz Vengan a cantar pastores, ya nació el niño Jesús Contaba mi abuelo que en un diciembre, antes que naciera yo Sucedió allá en una tierra legana, la historia del niño Dios Oh, 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 oh Yo quiero escuchar abuelo, la historia del niño Dios Me contaba mi abuelito, que antes que naciera yo María ya muy cansada pensaba que sea lo que quiera Dios Oh, 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 oh Yo quiero escuchar abuelo, la historia del niño Dios Pero que lindo, recuérdame, trae esta bella canción La dedico a los pequeños que la están viviendo hoy Sentimiento Y sabor Así ¡Suscríbete! 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 Lelelelelelelelelelelelelela Vengan a cantar pastores que el niño ha nacido ya Oh, 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 oh Yo quiero escuchar abuelo la historia del niño Dios La historia que les conden es para los niños del mundo Con sentimiento profundo A ustedes me le inspire A ustedes me inspire